comparecencia de prensa. Bueno, en principio nosotros queremos hablar de lo que ha sido, digamos, la vuelta de los turistas a nuestras calles y de cómo una vez más esta ciudad, lamentablemente, pierde cada día oportunidades por la ineficiencia y por la falta de capacidad de este co-gobierno municipal. Hemos visto las calles llenas de turistas y, una vez más, nuestros museos han permanecido cerrados el lunes, sin contar con que hay otros museos que en su momento ya cerraron, en principio por la pandemia, que siguen cerrados sin fecha de apertura ni tampoco sin que nadie informe de por qué no se han abierto, como es la Posada del Potro y los Baños Califales. Y nosotros queremos preguntarle a Bellido qué pasa con esas críticas tan duras, con esa oposición frontal que hacía al Gobierno de Isabel Ambrosio con la gestión de los museos. Después de un año y medio, él mantiene la negligente gestión y Córdoba pierde oportunidades cada día porque este Gobierno tiene otras prioridades, está centrado en su propaganda, en sus fotos y no ha cambiado absolutamente nada de lo que se encontró. Si acaso para peor, porque a día de hoy no hay ni un solo museo municipal que tenga un director o un responsable del mismo. Esto nos parece gravísimo y luego está el infierno de la cita previa. O sea, yo no sé si habéis tenido ocasión de entrar en la página web que concede las citas previas de los museos. Yo, bueno, algunos amigos míos han venido este fin de semana y nos han contado, bueno, con humor, si no fuese porque es trágico, lo que hay que hacer para pedir una cita previa en esta ciudad. Uno entra en una plataforma que pone Ciges, que tampoco sabemos muy bien si eso es la nueva imagen corporativa de este ayuntamiento, y pone cita previa y gestión de colas. Ya lo de gestión de colas entendemos que muy positivo no suena. Al primer clic te pone un desplegable que tiene 20 ítems entre los que hay que seleccionar. El primero, por ejemplo, oficina de atención tributaria, está el INDEC, está SADECO, está Cementerios. O sea, que una persona que viene de fuera tiene que elegir entre 20 desplegables para llegar al número 16, que es museos municipales. Otro clic, llevan dos clic y entra uno en museos municipales y pone rellenar datos. Se pide nombre, apellidos, e-mail, DNI. Ni siquiera preguntan si es un menor. De hecho, bueno, yo ayer lo hice con una persona menor de edad. No se tiene en cuenta este tema, que yo creo que ni siquiera pueden ellos autorizar luego la gestión de datos, pero así es. Y luego hay otro clic, tercer clic, y pone centros disponibles. Lógicamente, solo aparecen Alcázar, Julio Romero de Torres y Taurino, porque los otros dos museos municipales, el Museo del Potro y los Baños Califales, están cerrados. Cine Die. Luego se selecciona un museo, otro clic y te pone ya días con citas. Otro clic, eliges el día. Otro clic, eliges la hora. Otro clic, eliges los minutos. Y ya en el octavo clic te pide confirmar. Mi pregunta es, ¿alguien concibe una cosa que es para atraer turistas, para fidelizar, para buscar la satisfacción, para que la gente hable bien de Córdoba y vuelva a Córdoba? ¿De verdad esta es la cara que queremos mostrar al que viene de fuera? Es vergonzoso que estemos gestionando así nuestro patrimonio cultural. Y sobre todo, ha pasado un año y medio y ni siquiera en el futuro, ya no digo inmediato, es que ni a medio plazo está planteando este Gobierno una solución para la gestión de los museos. Yo, antes de verano, ya pregunté en un pleno por la cita previa. Pregunté que si es que se esperaba tal aluvión de visitas en plena pandemia, que era necesario poner una traba más al que quiere visitar nuestros museos. Como siempre, no ha habido ninguna respuesta. Esa es otra cuestión que nos tiene muy preocupados. Ayer presentamos este escrito dirigido a la Delegada de Cultura, en el que le pedimos horario de apertura en 2020, tanto elaborables como efectivos de los museos, evolución de las visitas en los últimos años, evolución de los ingresos en los últimos años, personal adscrito a cada uno de los museos y director, directora responsable de cada uno de los mismos. Este escrito se presentó ayer y ya advertimos que vamos a llegar hasta el final si a este grupo municipal se le sigue negando información. Porque si, como nos tememos, el horario de apertura es el mismo que el de años anteriores con los gobiernos socialistas y comunistas. Si la evolución de las visitas es la que nos tememos, que cada vez viene gente a nuestros museos porque han dejado de ser atractivos. Si la evolución de los ingresos ha bajado por el mismo razonamiento que con el festival de la guitarra vamos a preguntar a Bellido por qué hay pliegos que se tardan un mes y hay cuestiones que no se resuelven ni en dos años, como por ejemplo esta o como por ejemplo el pliego del Alcázar, que ya es de vergüenza ajena que en dos años que se van a cumplir este ayuntamiento no haya sido capaz de poner un pliego en la calle. ¿Cuáles son las prioridades del Gobierno del Partido Popular? ¿Los conciertos o la cultura? ¿Cuáles son las prioridades? Que aquí vengan turistas que de verdad ayuden al pequeño comercio y al autónomo a salir adelante en la peor situación económica a la que se ha enfrentado nuestro país. Nosotros de verdad estamos cansados de intentar empujar y de intentar remar a favor de lo que hay que hacer con este Gobierno y que siempre, siempre sea la callada por respuesta y la foto fácil por respuesta. No estamos para fiestas, estamos para trabajar y para ayudar de verdad a las clases medias a salir de esta crisis económica. Y desde luego con esta actitud y con estas prioridades nos van a llevar a la ruina. Y ya lo advierto, vamos a ser muy, muy beligerantes con el tema de la ocultación de información. Hace dos meses que pedimos información sobre los presupuestos, algo tan básico como las líneas estratégicas del 2021 y las prioridades de este Gobierno y los cambios que van a haber en las delegaciones de cara al 2021. Porque imagino que nadie se estará planteando un presupuesto continuista con la que está cayendo. Y no nos ha contestado ningún delegado. O no tienen las tareas hechas o aquí hay una consigna de no facilitar información a la oposición. Y eso, hasta donde yo sé, hoy es un delito. Así que nosotros seguiremos reiterando nuestras peticiones de información y, si se nos siguen negando, nos tendremos que ir a los tribunales. Y lamento de verdad muchísimo el tono y el contenido. Pero hay que decir hasta allá, porque, desde luego, cada vez estamos peor. Y yo creo que este Gobierno no tiene ni la actitud ni la aptitud que necesita Córdoba para salir adelante. Y, desde luego, Vox no va a ser ni cómplice ni testigo de este despropósito. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, a ver, nosotros hemos llegado a sospechar, por la actitud de este Gobierno, que querían prorrogar las ordenanzas. Porque la verdad es que, bueno, lo han llevado muy en silencio, la negociación ha sido bastante liviana. Y, bueno, hemos llegado a sospechar que la intención era prorrogar y culpar a Vox de que no tuviera a esta ciudad las nuevas ordenanzas. A nosotros no nos van a pillar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Nos parece un poco pueriles. Entonces, nosotros hemos apostado desde el principio por una gran bajada de impuestos, que parece que con este Gobierno va a ser imposible. Tendrá que llegar Vox, lógicamente, al Gobierno de esta ciudad, para demostrar lo que es una bajada de impuestos real. Pero, en la situación actual, y teniendo en cuenta que tenemos dos concejales de 29, yo creo que nos podemos dar con un cuanto en los dientes si conseguimos que algún recibo baje en esta ciudad. Así que nosotros, teniendo en cuenta que se ha aceptado la bajada del ibis rústico y el tema de las plusvalías, que, desde luego, era también importantísimo. Está firmado, de hecho, el compromiso, también el impuesto de circulación. Y, desde luego, el ICIO es el impuesto que más puede contribuir a reactivar la actividad de las pymes cordobesas y a crear empleo. Así que nos parecería, de verdad, un absoluto disparate que no se hiciera esta bajada. Y, desde luego, si no se admite esto, bueno, pues quizá tendríamos que replantearnos nuestro apoyo. Pero, vamos, yo quiero pensar que este Gobierno está por la labor de crear empleo y de ayudar a alguien para variar. Entonces, yo entiendo que el ICIO debe bajarse. Y hemos planteado un 1%, que es una bajada absolutamente mínima. Yo creo que ya menos es ofender un poco la inteligencia de los cordobeses. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias. Gracias. Ahora que nos lavamos las manos con más frecuencia para evitar el contagio del COVID-19, evita el despilfarro de agua. Cierra el grifo mientras te enjabonas las manos y recuerda que un grifo abierto puede llegar a consumir hasta 12 litros de agua por minuto. El agua sigue siendo un bien esencial y escaso. Consume con responsabilidad. Cada gota cuenta. Es un mensaje de la oficina Europe Direct de la Diputación de Córdoba, con la financiación de la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.